La doble cara, hay una tipa, la tarde que es cubana, le dicen, yo quiero saber, yo quiero saber quién es ella, mi loco, porque ella salió en las redes y la prendió por mencionar doble cara, quiero saber quién es y el público también. No, porque la Cuba era una muchacha que me recató, papá Dios me puso para adelante esa muchacha para que uno fluyera con ella, la conocí en las redes. Antes yo me pasaba pila con ella, yo la vi ahí haciéndola y cuando entró la cuarentena que se encuerdaban las mujeres por ahí, hacían pila de loquería y yo la conocía a ella, pero yo nunca pensé que yo iba a andar por ahí. ¿Qué tal mi gente? Somos Real TV Show y aquí yo me encuentro de verdad con un personaje, y hermano es un personaje, usted sabe que este es original de verdad. Aquí me encuentro con doble cara, bienvenido al Real TV Show, doble cara que lo que es mi loco. Por eso estoy yo aquí, porque a mí me dicen que es doble cara, que nada más tiene que encender un celular y dice vamos allá. Y la prendo a cien, para que esté claro, no estamos en bulto, no estamos en nada, nosotros fluimos y al ruling, porque dime tú. Ahora loco, tú nunca te has puesto a pensar, dice concho, le dije de verdad que yo tengo un aura que la gente la mata, porque coño, yo nada más tengo que prender un celular y loco, es que tú la prendes como sea, tú nunca te has puesto a pensar eso. Si tú supieres que yo que la vaina era loco, normal así, pero que sepa pa' Dios que fluimos y la gente le gusta, los cueros le gustan, a la gente que no conocen a uno más a uno, y al cien. Siempre. Aunque estemos en olla, pero uno la prende al cien, uno no andan en eso, dos que hay que fluir, la boca hablan solas y los pensamientos llegan solos. Ahora bien, doble cara, vamos al mambo de una, tú me estás hablando de cuero, que ud, que quea, tú sabes que doble cara hay mencionado, respetado en la calle a nivel de cuero, ¿por qué? ¿por qué ese respeto? ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que? Nada, que uno fluye, ella tan clara que uno, un par de corazones, un par de vainas, que cuando uno le da hay que poner el cubeta, hoy hay que llevar al Darío, a ponerse un yeso y abajo. Vas a caer doble cara, en tu vida, en tu vida, ¿cuántos cubanos han pasado por doble cara? Yo no sé, han pasado para él, han pasado para él, pero dime tú, yo no me acuerdo, pero han pasado muchas que han querido a uno, han recatado a uno, le han limpiado el culo a uno, han hecho esto con uno. Más de cincuenta. Yo no sé, hay muchas que han sacado muchos de la victoria, una, dos, cada vez que caía preso, siempre encontraba una socorrita que me recataba, y me hacían mi cárcel, me sacaban de por ahí, una de Santiago, de Higüey, de las velas, de todos los lagos, me sacaban para Dios, con la mancaban por un teléfono, y me iban a visitar para cárcel, sin conocerla. O sea, que se podría decir que doble cara se ha dado en República Dominicana entero. No me iré más dado, porque yo no le hago cobrar a una mujer en olla, con olla está huyón, dime tú, yo no le hago cobrar a una mujer en olla, aunque uno de madrugada la anda buscando como los vampiros, así, cuando uno está juqueado, pero dime tú, es chuque que uno. O sea, que si una mujer no tiene su cuarto, no manca con doble cara. Yo no sé, porque el mundo da muchas vueltas, y uno está aquí, uno no sabe dónde vamos a motorista, ahí está la Vete y la Fea, que Vete y la Fea está al 100%, dime tú. ¿Y cuál es Vete y la Fea? ¿Cómo así Vete y la Fea? El cuero mío, la mujer mía, que yo le puse a Vete y la Fea. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Normal, porque yo la subía, porque la gente está acostumbrada a verme, en las redes con mujeres al 100%, psicópatas, y cuando yo la subía a ella, dije, que Vete y la Fea, que Vete y la Fea, y dije, bueno, Vete y la Fea, entonces, porque dime tú, yo estoy salto de la gente, me estoy indesecreditado, como quiera hay que aprender a que lo que ponte no Vete y la Fea, ahí fluyó. Pero es una mujer normal, una mujer. Es una mujer normal, una morena, que tiene una carne durísima. ¿Qué? Ya sabes, pero ¿verdad? Si esa es la mujer tuya, ¿no está aquí ella? Sí, está acostada. Está acostada, porque ella tiene que trabajar por la mañana. Si te escucha y si no le Vete y la Fea va a tener problemas. Porque es un hombre que ella sabe, tú le preguntas cómo se llama Vete y la Fea. Pero que bajaste la voz ahí, bajaste la voz. No, porque le gusta su nombre. A ella le han hecho entrevistas, le han preguntado cómo se llama Vete y la Fea. Porque le gusta, porque la gente la voz es la calle, ¿qué? 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 ¿Vete y la Fea? ¿A mí le doble cara? Y la prende, y a ella le gusta su nombre. Ah, pues es famosa. Es verdad, yo la he visto varias veces a ella en las redes sociales. Conmigo, en entrevistas, con bromas, hay pila de gente ahí, ¿tú sabes? Mira, doble cara, te vemos ahora mismo sereno, te vemos ahora mismo como en tu lado, como que no estás jodiendo con gente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo nunca he jodido con gente, yo la prendo así. Vamos a hacer una vaina, bromas, la chelcha, un par de gente. Quiero que doble cara, vamos a fluir a hacer una vaina. Y nosotros fluimos en ruling, porque yo tengo mi YouTube, yo tengo dos YouTube, tengo dos TikToks, tengo dos Instagram, gracias a papá Dios, que estamos al 100. Quizá por eso que tú estás tranquilo en tu lado, porque ya tú estás haciendo tu cuarto tranquilo, chila, si tú continúes. Ya estamos en olla, ya no tenemos cuatro, estamos en olla, pero vivimos al 100, vivimos al 100, gracias a papá Dios, uno su jefe, mis redes son mías, no tengo digas que gente, digas que fulano, nada. Lo mío es mío, y lo que hay que aprender a trabajar todos los días, ese contenido todos los días, que la voy a aprender, para que estén claro. Así que en Instagram, doble cara a los minas RD, tengo 250 mil seguidores. ¿En Instagram? Sí. Pero dilo el paso, en Instagram, doble cara a cómo? Doble cara a los minas RD, en Instagram. ¿En YouTube? ¿Tú? Doble cara, hay otro YouTube que dice doble cara en vivo. Mira, doble cara, hay una tipa, la tarde que cubana, le dicen, yo quiero saber, yo quiero saber quién es ella, mi loco, porque ella salió en las redes y la prendió por mencionar doble cara. Quiero saber quién es ella y el público también. No, porque la Cuba era una muchacha que me rescató, papá Dios, me puse para adelante esa muchacha para que uno fluyera con ella, la conocí en las redes. Antes yo me pasaba pila con ella, yo la vi ella haciendo live, cuando entró la cuarentena que se encueraban las mujeres por ahí, hacían pila loquera y yo la conocía a ella, pero yo nunca pensé que yo iba a dar por ahí, ni nada, me hice pila para el nombre de ella y de todo el mal real. Pero dime tú, yo prendí las redes, después de eso, prendí la red, me hice viral y un día yo estaba haciendo un live y me estaba pelando y ella me dijo, amiguito, a favor, métame tu interés, que yo cumplo años. Y yo, normal, porque tenía como 400 y pico de gente, bien, bien, comentario y no le di mente y como la gente comenzaba a comentar, eso me va a meterlo para que yo podíamos sacar un chamaquito, un menor o alguien. Y yo, claro, que da, déjame entrar a ser menor para cobrarme un rato y que cumple años. Y me dio y le di, y la metí en el live, yo tenía como 400 gente, de repente otro tengo 900, tengo 1500 gente con el Estado, tengo 2000. El diablo. Tengo 3000, 4000, 5000 gente, digo, el diablo, pero aquí enfoca yo, metí, y la prendí con ella. Ese mismo día me regaló 500 dólares, ese fue un domingo, y que lo que te voy a regalar algo, que lo que pasa un número, después de terminar el live, que lo que ven que te voy a regalar algo, de verdad, boom, y me regaló 500 dólares ese mismo día en vacadería. Y ahí quedó todo. Ahí quedó todo, entonces, no, porque tú sabes que yo sigo fluyendo. Tú sabes que yo sigo fluyendo, yo seguí hablando y comencé a ver chapa, ver chapa, ver chapa, ver chapa. O sea, que luego de eso, ¿ustedes se citan? Sí, la pasión es un par de veces, Rulli, me dice es un par de pasas Rulli. O sea, que ella te crea que ya te frenó. Como resorte, que hay uno por los teléfonos, no tienes que bajar. Me ha recordado que yo estaba en la Victoria, era que la Victoria me hacía todo en el cuerpo a una mujer, que lo que le enseñe a la vaina, un sistema, y para bajarla, para la victoria, tú no la vas a frenar, obligado hay que involucrarla, para allá, hacerle de todo, para uno poder frenarla para la victoria, así yo la frené ella para acá. Aunque ella frenó a operarse, pero ahí yo aproveché y hice mi diligencia, hice mi traje. ¿Y tú fuiste el primero que comiste de eso? No, yo he hecho eso bacanísimo y de todo. Ok, ella te frenó aquí, para hacer un maleanteo bacano. Tú la brega heavy. ¿Por qué sale ella entonces a decir a las redes sociales que tú ten olla, que tú esto, pero que tú, exacto, que tú la chapeaste? No, porque ella, yo no la chapeé, ella me regaló cuartas para que yo regalara mi casa, pusiera la vaina en el aire, pusiera un par de vainas bacanas, hiciera mi diligencia, comprarla de todo, porque tampoco fue que yo me lo bebí ni que me lo metí, nada de eso, yo hice mi diligencia, mangué todo lo mío, mangué un par de prenditas, mangué un par de vainas, y ella andaba haciendo pámpara, pero que dime tú, gracias a papá Dios que encontré una mujer bacana. O sea que tú no la chapeaste, ella te regaló dinero. Ella me regaló, ella me regaló, papá Dios la puso pa'lante, pero yo chupé eso bacanísimo, eran 5 y 6 y 7 pisados, güey, se me embalaba. Pero tú no puedes decir que te regaló doble cara, tú tienes que decir, yo me gané eso, porque hice mi trabajo bien. Me lo regalé, me lo regaló papá Dios, me la puso pa'lante, porque dime tú, me la regaló, porque dime, me lo regaló a los cuartos. Ni tampoco se lo pedí, ella bregó, ella mismo, porque son mujeres bacanas, mujeres bacanas, las mujeres bacanas sí que bregan, tú no tienes que decirle, porque es tan claro que uno está en olla. La mujer que tiene esos cuartos, ven a uno, mire, doble cara, si uno puede regalarle cuando usted venga, dime, pues yo no te voy a mandar, yo voy a agarrar cinco mil pasos de aquí y te voy a mandar, hay que cien dólares por ahí, nada de eso, yo estoy en olla. Yo lo que te vamos a lograr, no te vamos a lograr, pero dime tú, no hay que decirle, es porque dime. Claro, ella también habló, dije, de que de una perla, que ella ha visto tigres, dije que tienen perla grande, pero que tú, esto, dentro de vaina, de que de una perla, háblame de eso. No, que yo tengo perla, en la berenjena de uno, en la vaina, tú sabes, que yo me busco, yo me busco. ¿Qué? ¿Esa fue vestir la fea? ¿Y esto se dice que te va a costar? Dale, va a andar a la beti. Espejate, toma, 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 agarrame. Dilo de nuevo, dilo de nuevo. Que esa perla no corre. Ahí mi madre, qué maldito problema. No corre, está en mi casa. O sea, ya atrás de que anda, porque yo estoy en un bajo oscuro, no sé con cuartos, no tengo de nada, yo estoy detenido, entonces detrás de que anda. Es verdad, tiene lógica, tiene lógica. Mejor. Entonces, tú me estabas diciendo, tiene varias perlas, la maltratante, ¿qué fue lo que hiciste? No, yo he hecho un peso bacanísimo, hice de todo, comí mucho, chacho, un día me agarró con una bola que se estaba peinando ella, y yo tengo una bola que me estaba dando, yo rulo en ese tiempo, porque yo no juego con eso. Yo andaba rulo en, y me estaba dando guillado y ella salió. Cuando me vio, pues yo estaba hablando con ella, ella está así, y yo estoy atrás de ella, pero yo está en el espejo, pero yo no me ve. Cuando yo, tú sabes, me estaba guiando, dando me gusta. Cuando me estaba dando, muchacho, entró ella, y me encontró con la bola, y digo, mierda, que lo que es. Digo, mierda, excusa, me dice, no, está tranquilo, ven, no, no, no. Yo pensaba que era para darse, pero yo no se jode con eso. Pues ella tiene un pila y mario que son chupi, que son rico, que tú sabes. Claro. Se jodeó con eso, pero ella me dijo, ven, pásame la vaina. Y yo dije, yo, paí, que ven, 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 para que tú veas. Yo pensaba que le voy a botar, pero yo, como no, se la pase. Como ella tiene su cuarto, y a través de los cuartos ya te puede comprar. No, porque yo tengo todo eso para suplirme con todo eso, y después de botar todo lo que bote, yo tengo cuarto, es para comprarte lo que yo quiera comprar. Claro, los cuartos no, los cuartos son tuyos de ella. De ella, pero que son míos, porque yo me los regalaba sin yo pedírselo, porque yo no tengo que pedirle, porque ya todo lo que me regaló fue que nunca pedí. Ella está clara, ni tanto por ahí afuera, tampoco pedí, ella fluía sola, porque ella está clara el sistema, porque un hombre es un tigre. Entonces, ¿qué hizo con la bola? Entonces, agarró la bola y se echó en la teta, y me dijo, ¿qué toma, la buena? Digo, ¿cómo así? Diablo, qué psicopatada. Digo, toma, una teta así, me lo que apreciando, apoyo para arriba, así, boom. Digo, ¿y gües? No, fluí, rompí, porque dime tú. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, doble cara. Mi madre, están los perros bajándose afuera, mira. Luna, la pie de afuera. Luna. ¿Esa no es Luna que está allá atrás? Maldita madre. Venga acá. Entra para allá adentro, ven. Ven. Ven para el patio. Mira, muy bien todo lo que me está contando y todo y todo bacán, ahora bien. Terminaron mal, ¿qué fue? ¿Te cogió odio ya que te estaban dando entrevistas mencionándote por ahí? No, pero yo no me ha mencionado mal, ella como es. Andaba yo así cuando me ha mencionado, doble cara aún, andaba yo alterado, perdí la red y de todo. No, normal, que yo, esa relación fue la más ruling porque yo, yo nunca discutí con ella ni nada, yo estaba llorando ese culo más que el diablo. ¿Lo sigue llorando todavía? No, yo no lo sigo llorando, pero dime, tú, yo hablo con ella y de todo. Diabla, habla. Sí, con ella, pero nunca le enamoro ni nada, yo no le falta respeto ni nada, yo no le falta respeto. Mira, doble cara, para soltar la cubana ya, háblame de los nuevos proyectos tuyos. Tú me metiste a vestir la fea, lo voy a decir así, porque me metiste a vestir la fea. ¿Cuántas mujeres tú has hecho famosas? Ay, muchachos, a todas las que yo, mango, la prendo durísimo, porque dime tú, tienen que trabajar conmigo en la red y se la prendan, porque le gustan eso, yo se la prendo. Mira, yo metí demasiado personajes, mira, metí al ciego, metí a la pegajosa, metí a Bayron, hermano mío, que ese traicionero, mamá, los que ya los de que vio dos pesos en ese YouTube, se dobló durísimo, era la contra mía. Yo después que lo prendí, metí a la otra, que era mormía, metí... ¿Cuál otra, cuál otra? A uno que, ella sabe, porque yo fluí con ella, yo fluí con ella, porque con ella fue que yo exploté. Está bien, todo el mundo lo conoce. Entonces, metí a la pocholet, pocholet no era nada mía, pero era el cien conmigo, se dobló también, me robó 150 dólares. ¿Vos chale? Sí, se me liquidó mi cuarto. ¿Cuida tú crees que te pareces de famosa ella? No, y ella sonaba un ching, porque en el baile del continente, ella se hacía mueca, por eso se acaba, entonces yo, ella me dijo, claro, que vamos a hacer una vaina, para que la haga para tu canal, que la voy a montar para el pilar a Tibigún, que se o cuándo. Y yo le dije, no, 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 Tibigún, al cien conmigo, Tibigún, me ha regalado cuartas en yo pedíselo, si tú quieres, yo te voy a hacer un YouTube, y sube a tu YouTube, que tú lo aprendes. En una semana podíamos monetizar el canal de ella, que ella hizo, y mismo, y seguimos fluyendo, de una vez, Mangó como dos mil y pico de escritorio, que se lo había, me había aprovechado a mí, y lo vio también, porque Mangó casi dos, doscientos K, en un primer contenido, entonces la aprendí, y sigue fluyendo, y ella tenía como un par de seguidoresitos, era en Instagram, y yo comencé, la grabé, tenía un millón y pico, etiquetado, Mangó, saco de seguidores, al otro día, entonces, al tiempo hice un par de deligencia con ella, pero se doblan, se doblan, se doblan, se duele el powers que eran más grandes, imagínate, entonces tú, que eres un ching más chiquito, un ching más gordita, te va a doblar más rápido. ¿Cómo así? Que ya, ¿cómo es? Se doblan, el détitán, y manate, ya que ves un ching gordito, un ching chiquita, te va a doblar más rápido. ¿Por qué que se doblan, un doble carico? Yo no sé, de que vendo, pero eso es… Yo no sé porqué, porque si yo hago un negocio contigo, una promo contigo, que lo que está bien, yo voy a hacerla promo, voy a mandar a tanto, 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 para ti con tu, con lo tanto, está bien. que lo que fulano son tanto yo mando los cuartos alante digo que lo que mira fulana pasan eso coger los tuyos te tengo que entregar mañana tanto que van a poner los cuartos yo como lo mismo está bien bueno el otro día yo estaba durmiendo porque me acosté a la quimbamba en la mañanita y me levanté como las siete y el tipo me estaba llevando para depositarme los cuartos porque ese día yo tenía que trabajar cumplir con el negocio que hice cuando yo le tiré a ella claro que el tipo mía que te puso los cuartos que cuartos esos cuartos son míos que se liquidó yo como una mujer en la época ya está no puedo ser hecho la la de mantener la red de gol del diablo me robó lo mío y normal se dobló el titán y bueno te tú que eres más un chico más chiquito más gordita te va a doblar más rápido mira pero no no amaré no no amaré tú que ha dicho eso a ella dice que se ha doblado par de gente y que lo que pasa yo no sé la vida de ellos ya se me hizo lo mío se me liquidó lo mío y ya más nunca te he visto sonando este gol te está poniendo a sonar otra vez no te veo no porque está lo que yo voy a montar pila y pila de uno pero dime tú la verdad que te me liquidate por lo dame con otra para esa muchacha claro medio doble caray que raro donde tú no te puesta a cantar y venerrar hoy yo tengo saco tema y tiene te invito no relajé mi youtube yo lo hice con tema fue sin pagar payores en pagar promo ni nada tienen cuatrocientos mil setecientos mil quinientos mil lo lo dedicó a juan cogido más de pila de nuevo talento que están dije de en pan para ahora mismo no porque los nuevos talentos son nuevos talentos y lo van a aprender porque tienen que gustar y pide nuevos talentos que son durísimos que tú ya lo conoces porque no tienen no tienen la red no no tienen el sistema y cuando ya por lo de mí se pide y se duro pues viene cogiendo y luego no te ponen a hacer fiesta y coloque no cuando tiran a uno no porque yo brinco cuando la gente me dice que brinca porque dime yo no soy una gente que no se tira de ti que está ahí y mire yo voy a tener mi equipo de trabajo al cien yo voy a buscar fulano fueron los que graban me voy a trabajar porque en verdad yo no mira roche roche de la máxima de uno porque trabajo con roche a cada rato pero si es lo que no me llama yo no sé ni que está tirando la gente porque lo que tiene pero ya no tiene par de música bacana y estás no diligencias la gente te conoce tú puedes hacer par de fiestas para la vaina que no caen mal ese bolsillo y así no sale la mujer para decir que tengo ya o la caja por el mundo yo por el milagro soy yo de que digo que tengo ya a mí de mes y que digan que lo que no sea que mentira donde hoy no tengo ya sí o no sí o no estamos en hoy a poco no quiere tener los carros que tener los bling bling en lo mucho mucho de todo mucha pampara ya tú sabes todos los días en casa con huevo pero como me van que no tengo muy algo más con huevo sí pero comemos eso es bueno mira yo me imagino que tú tienes el control absoluto de tus redes sociales no lo mismo es mío porque trabajé yo veía que capricornio se buscaba sacó el cuarto un millón debido dos millones de vídeos que no sé cuántos son en youtube una hora un millón dos millones tres millones y yo nunca andaba mirando eso yo andaba mi chapeo que tenía en mi teléfono con mujeres mujeres rarísimas y que me conocía y yo sé mi diligencia me sentía bonito pero me gustaba porque sería la cámara por eso nunca le puse atención en lo que se buscaba yo aprendí yo utilizaron pilas veces a ti no utiliza porque yo trabajé por eso tú me está entrevistando pues yo me entrevistaron y yo aunque eso buscan sus cuartos pero yo sería la cámara y si mi diligencia fluir tengo mis redes que tengo doscientos cincuenta y tres mil seguidores tengo youtube con casi consciente tengo otro youtube que tiene casi 10 mil tengo dos títulos tengo dos íntegra uno tal cien entonces ha hecho para la entrevista bacana aprendiste de capricornio al momento el sistema aunque yo era chucky pudiera que para ver la victoria era un salida hoy a los cuatro más está otra vez la victoria me soltaba otra vez la victoria me soltaba otra vez la victoria me soltaba y otra vez la victoria pero yo no también eso estamos en otro sistema también el 2023 casi llegando el 2024 estamos es que uno que tiene que más que nada manga los cuartos y uno hace malos coros sin robar sin atracar pensando en un teléfono o sea que tú me estás diciendo pero tú me estás diciendo en pocas palabras que cuando capricornio tenía como ciento y pico de miles de seguidores como 120 mil seguidores eres un flaquito eso cuando estaban haciendo el vídeo de baje con trenza que cual creíce osuna yo estaba ahí estaba y yo lo vi lo había hecho chau que lo que es una corona que lo que es un prender la cámara que todo hace mucho paquete por esa cámara que pila de tigueras vacados que está ahí tocando que por lo que andaban por ahí bien entonces él me tiró y fluimos y lo aprendimos que otra vez ya mira ya va a finalizar esto te voy al micrófono para que tú se la deje caer claro a lo que tú quieres hacer acá que yo sé yo estoy claro doble cara doble cara doble cara doble cara no le crea la película tan sonando como rana doble cara doble cara doble cara doble cara doble cara los minas redes en integran tenemos doscientos y pico de miles de seguidores de papá dios que me apoyan tenemos los youtube tenemos lo que queremos el cuarto tenemos el 100 sugerencia de la página del menor que viene otra parte por ahí que dije que cinco minutos diez minutos no graba es 40 y 50 de una hora ruleta o progresa por el apoyo tomas pero déjase la calle a quien tú quieras la que es que está caro está caro el sonido por lo poniendo sin asumir por ahí pusimos la bolita es abrió un chip por de matur a que la bomba de pila porque yo no con ninguno no lo conozco con ninguno voy a montar el pila y mucho talento claro claro no hay que aceptar que tú estaba dando corriente pero de ver la baja de repente como te viviste la película como que si tú fueras teniente la más huevo porque no corre se te bajó un baile de repente tiene que respetar más gente que porque más que por más que tú suena tu puedo con un tema dos temas pero tiene que mamar el huevo el loco porque está tirado pila por los teléfonos mamando antes que tú te pegaras te pegaste pegaste un tema se subió la alta como que se fueran teniente y ahora veo como que está bajo la baja de repente pero porque ya ustedes saben esto fue relativismo suscríbete dale y comenta y si tú quieres comparte si tú quieres pues aquí estamos con doble cara el más viral es si tú quieres ya tú sabes córtalo